Bienvenidos, somos Ceibas Inmobiliaria. En esta ocasión queremos presentarte este departamento flat ubicado en Santiago de Surco. Cuenta con 128 metros cuadrados. La zona es segura y tranquila. Cuenta con una ubicación muy céntrica. A continuación veremos a detalle la distribución del departamento. Comencemos por la sala. La sala comedor. Cuenta con un ambiente amplio, con buena iluminación y ventilación. Tiene acceso directo al balcón de la casa, la cual tiene vista a la calle. El piso al igual que el de los dormitorios es de parquete. Cuenta con ascensor directo al departamento, la cual facilita el ingreso y salida del predio. Conozcamos ahora el área de la cocina. La cocina tradicional. Cuenta con muebles altos y bajos. Tiene el tablero de granito negro. Incluye un extractor de aire. Y cuenta con un lavadero de acero inoxidable. Ahora veremos los dormitorios del departamento. Iniciemos con el dormitorio principal. Cuenta con un área amplia en el cual ingresa una cama con velador. Tiene vista interior. Contiene también un walking closet. El walking closet. Contiene cajones amplios, distribuidas a manera de repisas para una mayor comodidad y espacio. El baño principal. El baño principal cuenta con una ducha, un lavadero e inodoro. Tiene un acabado de cerámico. También cuenta con jacuzzi. Pasemos ahora al segundo dormitorio. Cuenta con un amplio espacio, en el cual cabe una cama con veladores. Al igual que el primer dormitorio cuenta con vista interior. Tiene también un closet incorporado. Una de las ventajas del departamento sin duda es la distribución de los espacios. Veamos ahora el tercer dormitorio. El tercer dormitorio cuenta con un espacio amplio. La ubicación de la ventana la hace perfecta para que logre así tener una ventilación natural. Cuenta también con un closet incorporado. La vista que tiene el dormitorio es interior. La sala de estar. La sala de estar está ubicada entre el pasadizo de la sala del departamento y la entrada a los dormitorios. Cuenta con un espacio cuadrangular la cual la hace perfecta para colocar muebles en él. El baño completo compartido. El baño completo compartido cuenta con una ducha, un inodoro y un lavadero. Se ubica frente al segundo dormitorio y al lado del tercer dormitorio. El baño de visita. El baño de visita del departamento está ubicada muy cerca de la entrada principal. Cuenta con un inodoro y un lavadero. El área donde está situada mantiene la privacidad de la sala de estar y de los dormitorios. A continuación veamos juntos el área de lavandería. Cuenta con un lavadero y compartimientos para la ropa haciendo así un espacio más cómodo para su uso. Ubicada justo al lado del área de lavandería encontramos el cuarto de servicio. Cuenta con un acabado en el piso de cerámica. Cabe perfectamente una cama o un camarote. Y por último tenemos el baño de servicio. El baño de servicio cuenta con una ducha, un lavadero e inodoro. Si quieres conocer más propiedades como esta, no olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. O contáctanos a través de WhatsApp. O visita www.eibas.com.